¿Qué es la transformación que bajo su criterio se necesita realizar en la UNED para llevar a cabo esta tarea? ¿A qué debe el Consejo Universitario darle prioridad y por qué? Vamos a iniciar por la mesa, don Franklin. Bueno, ahora sí se tomó el orden. ¿Cómo cuesta que la gente crea en la planificación? La transformación, dichosamente en mi caso yo inicié mis labores profesionales precisamente en una institución de planificación, en la Secretaría Ejecutiva de Planificación del sector agropecuario, la CEPSA, primero como analista, después como jefe de seguimiento y evaluación de actividades en el sector y más recientemente, antes de entrar a la universidad, también fui el pionero en el Instituto Nacional de Aprendizaje en su primer plan estratégico para el que fui contratado. Generalmente la planificación se hace en las organizaciones y se queda ahí en el papel. ¿Por qué es que se queda en el papel? Porque nadie cree en la planificación, necesitamos una conciencia de que la planificación es necesaria en toda organización, ya sea pública o privada. Entonces, adoptando la metodología de cuadro de mando integral, creo que la planificación debe venir de abajo hacia arriba, igual que de arriba hacia abajo, debe ser una función de retroalimentación entre los puestos rasos hasta los mandos más altos. Entonces, si un consejo universitario está convencido de que esta universidad necesita planificar, necesita un plan institucional de corto, medial y largo plazo, yo creo que la propuesta que necesita para mí más difusión y más pensamiento, que sea más enriquecida, creo que como dijo don Oscar, es un trabajo muy serio, es un trabajo bueno, pero creo que necesita todavía más retroalimentación para poder ser comprendida y ser asimilada antes de ser implementada. Gracias. Bueno, en relación al tema de la visitoría de planificación y cuáles serían las perspectivas desde mi punto de vista, es la siguiente, la UNED viene funcionando con una estructura organizacional verticalista por más de 30 años. Yo pienso que debe haber una transformación importante en esta estructura que permita una mejor gestión, una mejor planificación, que a la vez le permite al consejo universitario tomar políticas en torno al desarrollo de la universidad para los próximos cinco años. Esto lo menciono porque esta estructura organizacional tan estrecha no permite especializarse y la universidad siempre ha sido, o se ha caracterizado por no permitir o visualizar la centralización como el centro de la gestión. Y yo pienso que la descentralización y la desconcentración es el centro del desarrollo para la nueva visión de la universidad. Entonces, está, como decía Franklin, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, las dos son válidas en el sentido que debemos desarrollar los centros universitarios todos en sus capacidades, no sólo algunos, no son los centros 100%, como decían antes, servicios, son todos. No podemos ignorar que los estudiantes de fuera de San José tienen menos ventajas que los que están en el área metropolitana. Es una cuestión que hay que resolver en forma inmediata, esa es una tarea del Consejo Universitario, un desafío para la nueva función de ese Consejo. Es importante también ver que esa estructura organizacional tiene que potenciar, otra vez insisto, en los talentos. Hay muchas personas que están en el sector administrativo y profesional que no tienen posibilidad de ascenso o de optar por un puesto porque no existen esos puestos en la universidad. Esa nueva estructura daría esa posibilidad de especializar oficinas, de especializar gente en el desarrollo. Veamos al registro, el registro es una oficina que ha crecido y hay un encargado de archivar, no, es una oficina de archivo, donde los expedientes que están ahí tienen tanto valor, activos como pasivos. Entonces no es posible que no tengamos un jefe de esa oficina, que sea un encargado. Igual en la parte académica, hay muchos procesos especializados que son encargados, no son jefes, y gente que tiene formación profesional para hacer la función de jefe. Muchas gracias. Bueno, respuesta a la pregunta, lo primero que quiero acotar es que la lectura del documento me permitió ver un proceso de investigación muy valioso y propositivo sobre no sólo la transformación de la Vicerrectoría de Planificación, sino su sustento, la síntesis de su quehacer. Por eso creo que debemos agradecer al equipo que lo elaboró por la responsabilidad y el compromiso que asumió y por la propuesta que realiza. En este marco del proyecto yo creo que hay etapas importantes que tenemos que superar, que es un análisis en las áreas de desarrollo de la planificación y todos los elementos que componen en la propuesta, el quehacer de una Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo, a manera de hacer una devolución de la construcción que este equipo de personas ha elaborado. Esta devolución nos permitiría tener una evaluación del sistema y sumar todos los criterios y las experiencias que tienen en este contexto, las oficinas, dependencias, que no las quiero señalar así porque más bien deben ser vistas como áreas de desarrollo y de planificación. Para mí un aporte fundamental es el desarrollo de una planificación con miras a una planificación estratégica, la elaboración de un marco estratégico, la construcción de una agenda estratégica, o sea la visión estratégica es un aporte fundamental de esta propuesta. y entonces en ese sentido rescato esta característica como la principal transformación y a la cual también el Consejo Universitario debería darle prioridad y tratar de organizar procesos, actores y recursos para poder cumplir con la planificación y con el desarrollo. En síntesis, creo que esta visión es la que da respuesta a la interrogante, pero definitivamente lo más importante es modernizar y dar eficiencia a los procesos de planificación y desarrollo de la institución, o sea, hacerlos eficientes y oportunos, la universidad no puede esperar más por un proceso de planificación consolidado que al final nos dé un plan de desarrollo, o sea, es una tarea que ya no se puede posponer y en ese sentido tenemos que dar también, verlo como una prioridad con un plazo ya que no se puede avanzar más en el desarrollo institucional, o sea, tenemos que para poder avanzar tener esa planificación con miras al desarrollo. Ahora sí, con respecto a esto de la transformación, yo voy a ser muy sincero, yo coincido con don Franklin, a mí me parece que lo que la vicerrectoría de planificación lo que tiene que hacer es generar credibilidad. ¿Por qué generar credibilidad? Porque en el pasado se han venido dando una serie de situaciones que a muchos de nosotros nos dio la impresión de que para unas cosas sí teníamos vicerrectoría de planificación, sin embargo para otras como que no se le daba la importancia. Yo pienso que la planificación debe concentrarse en el plan de desarrollo de la universidad, es decir, a dónde queremos llevar esta universidad y debe hacerlo ahora en una forma más cuidadosa por la crisis presupuestaria que vamos a tener. Me parece que acertadamente, incluso ustedes ya lo indican, en comenzar a valorar el riesgo. Me parece que hay que entrar de lleno a valorar ese riesgo y a crear escenarios, eso me parece que es fundamental, pero pienso que hay que asumir un liderazgo fuerte, es decir, que nosotros nos convenzamos todos en la universidad sobre la necesidad de tener una planificación. Yo les pregunto aquí a la gran mayoría, siempre a finales de año nosotros hacemos un informe final de labores, que por lo general, lógicamente, tiene que concordar con lo que se presupuestó. Yo les pregunto, ¿a cuál de ustedes o a cuál de nosotros alguien en esa institución le ha llamado para ver si cumplimos o no cumplimos con las actividades que nosotros indicamos o que planificamos? Yo debo contarles una anécdota que a mí realmente me impactó en el año 1999. Yo fui en representación de la Universidad Estatal a distancia a negociar un convenio con la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, yo llegué y desde que yo llegué, la contraparte mía en ese entonces era el ingeniero Nicolás Fueyo, que era decano de la Facultad de Ingeniería de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Y yo la encontré acongojada completamente y yo le decía, mire maestro, pero ¿cuándo nos vamos a sentar para sacar las tareas que tenemos para estos días? Y él me decía, deme un par de días, a pesar de que yo había llegado con suficiente tiempo, porque tengo que presentar el informe final de labores. Y yo le dije, pero ¿qué importante tiene que usted tenga que presentar el informe al rector del Consejo Universitario? Entonces me dice, ¿por qué? ¿Cómo es en Costa Rica? En Costa Rica usted brinde un informe y a veces se da seguimiento y a veces no se da seguimiento. Entonces me dice el maestro Fueyo, le voy a contar lo que pasó aquí la semana pasada. El decano de la Facultad de Medicina rindió el informe anual al Consejo Universitario, Consejo de Rectoría y por supuesto abierto a todos los profesores. Me decía el ingeniero Fueyo que una vez que terminó, el señor rector pidió la palabra, le dijo, señor doctor, su informe ha sido deficiente, usted no cumplió el 30% de las metas, aparte de eso usted trasladó presupuestos entre partidas que no se le permitían, queda a ustedes destituido. A mí esa aseveración realmente me impactó y me vino a mí indicar sobre la importancia que debe tener la planificación en una universidad. En concreto, pienso que tenemos que entrarle a la parte de liderazgo y credibilidad, es decir, que todos creamos en la importancia, es decir, en cómo controlar el gasto, cómo hacerlo más eficiente y lógicamente me parece que hay que resaltar la propuesta que ustedes están realizando, donde nos están dando una planificación, pero visualizándolo como un sistema para toda la universidad. Muchas gracias. Solamente recordarle la pregunta que estamos discutiendo, de acuerdo a su apreciación sobre el documento de transformación de la Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo, cuál es la principal transformación que bajo su criterio se necesita realizar en la UNED para llevar a cabo esta tarea, a qué debe el Consejo Universitario darle prioridad y por qué. Tiene la palabra don Víctor. Bien, bajo una visión sistémica del asunto, como se tratará de ver acá, una transformación de un subsistema afecta a todos los subsistemas y también al generador del cambio, originando profundos cambios en este. Y para mí son dos transformaciones esenciales que se necesitan realizar en la UNED. La primera es una consecuencia de la segunda. La primera es un cambio de mentalidad y un cambio organizacional llamado, en algunas instituciones, el manejo del cambio. Dado que los seres humanos somos capaces de anticipar el futuro cuando la vida nos plantea un cambio, es muy probable que nuestra primera percepción ante este sea de preocupación por la pérdida probable que dicho cambio puede representar en poder, en planificación, en todo. Alguien dijo en cierta ocasión que el único cambio que el ser humano disfruta es el cambio del pañal, tanto en nuestra vida personal como a nivel organizacional, cambiar no es fácil. Pero si no cambiamos no crecemos, entonces podemos enfrentar de mejor manera los cambios. Para manejar este cambio es necesario entonces, promover un líder, un líder reconocido que goce de alta credibilidad, una visión razonablemente clara de cómo lucirá el futuro, un sentido de urgencia positivo, capacitación para el cambio y sensibilización de lo que está ocurriendo, retroalimentación y reconocimiento acerca de lo que se ha conseguido y la aceptación y el crecimiento y finalmente el cambio. Para ello se tendrá una visión, una consistencia, una participación y una adaptabilidad. Ustedes al elaborar el extenso documento por mí estudiado y admirado, porque jamás pensé que con tanto nivel de detalle se iban a meter. No ponen énfasis en una palabra a la cual yo he dedicado toda mi vida y mis experiencias académicas, el cual es la comunicación. La palabra comunicación aparece ocho veces en el documento y siempre ligada a tecnologías de la información y la comunicación, nunca a comunicación. hace referencia sólo dos veces a la palabra comunicación y una de ellas dice que ésta dificulta el flujo de la información y sin embargo nunca aparece un flujo de comunicación explícito y no se puede dar por implícito, porque no se puede tratar una disciplina implícita. Es entonces cuando me surgen una serie de cuestionamientos, hoja por hoja del discurso, cómo lo promueven, cómo le dan movimiento al modelo, cómo se procesa la información entonces al exterior, cómo se brinda, con qué herramientas comunicativas entonces se expresará, con qué herramientas comunicativas agarrarán insumos del externo. No podemos entonces trabajar sin un horizonte definido, no podemos comunicar sin rumbo, pero la tirada es que hay un rumbo y hay que comunicarlo, no podemos desarrollar trayectorias innovadoras sin una visión, pero cuando existe hay que comunicarla. Para mí entonces lo esencial que el consejo universitario debería de hacer es concientizar a la cultura organizacional. El consejo universitario se proyectará junto con ustedes como un líder en la transformación y en la cultura del cambio. Entonces la comunicación efectiva de los participantes en el proceso se dan cuenta y entienden este proceso. Además se generará el empoderamiento necesario hacia los objetos del cambio para que puedan efectivamente ejecutar el rol que se les está asignando y se comprometan con el resultado buscado. Muchas gracias. Yo voy a iniciar con la segunda pregunta que dice ¿a qué debe el consejo universitario darle prioridad y por qué? Yo creo que es necesario primero definir hacia dónde vamos y eso significa tener un plan de desarrollo institucional que estamos coincidiendo absolutamente todos, pero sobre todo un plan de desarrollo que defina el concepto de universidad pública y su función social para el desarrollo. Y esto en este nuevo entorno de la sociedad del conocimiento y ante todo un modelo de Estado costarricense, que cada vez más, lo estamos viviendo ayer, es más inequitativo y menos inclusivo. Tenemos ya un 25% de la población que no ha finalizado educación secundaria y ayer tuvimos de nuevo que recordarle a la clase política de este país que la educación superior tiene su papel fundamental en participar en la formación holística de ciudadanos para que participen en el desarrollo de nuestro país y que no sean simples personas para el servicio y me refiero a la capacidad de comprensión crítica de nuestra sociedad, de nuestra realidad social, económica y cultural. El propósito de esta transformación, según el documento, es que la vicerectoría sirva como, abre comillas, instrumento eficaz y eficiente para asesorar y apoyar la gestión del desarrollo institucional con más pertinencia. Cierro comillas, página 4. Y esto significa que se llegó a la comprensión de que el presupuesto de la UNED para mantener todos los programas que conforman las vicerectorías deben de contemplarse en un plan de desarrollo institucional y esto significa tomar en cuenta a todas las demás vicerectorías. Yo creo que falta ese paso de socializar este plan de transformación. Ese plan de desarrollo institucional está en el imaginario de todos, pero resulta que no está escrito. Yo creo que todos tenemos un discurso muy, muy parecido, pero no está escrito, no están fijadas las prioridades como tampoco las metas a corto, mediano y largo plazo. Y pareciera ser que cada vez el papel de la universidad pública se llena de matices, ¿verdad?, ante proyectos de gobierno que no contemplan las necesidades de desarrollo de las comunidades, sino más necesidades e intereses más individualistas. Se trata entonces de lograr una vicerectoría de planificación que nos apoye en proyectar a corto, mediano y largo plazo el proyecto universitario como motor de desarrollo social y cultural y significa cómo proyectar una universidad a distancia llamada UNED y posicionándola en la sociedad costarricense desde los diferentes programas existentes en las diversas vicerectorías, pero fijando las prioridades para la consolidación de estos programas. No se puede continuar desarrollando proyectos, y eso lo comparto con todos los compañeros, sin tener la certeza de un haber presupuestario y acompañamientos por medio de planes y fijación de metas. Debemos continuar con la ley de creación que nos cobija, pero con un paso firme y sostenible. Además de ese plan de desarrollo institucional, es comprender que la planificación se construye entre todos y eso quiere decir que requerimos de ella, pero que ello se debe socializar, el proyecto UNED y su función social. Al interiorizarlo, vamos a tener más claro por qué tenemos que ir planificando nuestra gestión y ir adelante con proyectos establecidos. Requerimos entonces de la urgente necesidad de trabajar por un sistema de información y como estadística, me refiero a tener datos 100% precisos para la proyección de los planes, fijación de prioridades, establecimiento de indicadores, etc. ¿Cuánto presupuesto se requiere para lograr una vez por todas este sistema? No sabemos. Hablar de la DITIC, y aquí voy con la primera pregunta, ¿cómo se traslada? Yo creo que no se debe hablar todavía si se debe trasladar o no. Y esta meta, permítanme decirles que hay que lograrlo en pocos meses, me refiero al proyecto de este gran sistema de información que nos dé estos datos 100% seguros. Pues ya estamos tarde y no podemos seguir dando, seguir andando en la incertidumbre, y de eso depende el liderazgo de la vicerrectoría para darnos la luz y la seguridad, para que el consejo universitario pueda establecer políticas a corto, mediano y largo plazo de contenido presupuestario. Yo considero que el PA es de la academia, se lo digo, o sea, es ya una percepción, pues requerimos que un equipo nos esté dando el apoyo para continuar en los procesos de autoavaluación y muy de la mano del PACE. La administración, permítanme referirme, debe avanzar en una organización capaz de desarrollar una cultura de planificación. Y la vicerrectoría debe acumular todos esos esfuerzos y convertirlos en valoraciones de cómo se está proyectando la universidad en la sociedad. Eso es muy importante en este momento para el gobierno. Y esto significa entrar en la cultura de una gestión donde los presupuestos en forma transparente se pueda conocer sus flujos a nivel macro y micro. Continúo en la siguiente intervención. Gracias. Gracias. Esto es la planificación, recuerdo que el cuento de Alicia en País de las Maravillas, cuando Alicia le preguntó al gato que había una disfrucción del camino hacia dónde cogía y le dijo, bueno, ¿a dónde quiere ir? No sé, cualquier camino que cojas está bien, ¿verdad? Las empresas tienen que planificar, obviamente, pero la planificación implica el cambio y el cambio hay que venderlo, no imponerlo. Por ejemplo, en el banco tuvimos una experiencia muy interesante y llevamos a cabo un proceso de sistema de planificación por programas liderado por el INCAE y lo importante de esto es que en el proceso de planificación se participe a la gente porque ya sé que era un compromiso de la gente con las metas que fija, ¿verdad? Y lo más importante, una vez que se establecen las metas y los insumos necesarios para llegar a las metas y los indicadores de medición de las metas hacer revisiones periódicas de cumplimiento de metas. Entonces, no pasaría lo que el compañero plantea ahí en la Universidad de Puebla, Puebla creo que es, de que el rector hasta el puro final supo que no se han cumplido las metas. O sea, él también falló ahí, ¿verdad? En el banco, por ejemplo, cada tres meses la gerencia hacía una encerrona y cada uno rendía cuenta de cómo andaban las cosas, entonces se podía hacer un golpe de timón a tiempo, ¿verdad? No ya al final, cuando ya no se puede hacer nada, ¿no? Es importantísimo la planificación porque ante recursos escasos y ante un sinnúmero de actividades que realizar, pues si uno no clarifica plenamente qué quiere lograr en el mediano y largo plazo, pues obviamente que el desperdicio de recursos es increíble y la eficiencia brilla ausente. Entonces, en esto, desde el Consejo, pues habrá que promover ese esquema de, primero que nada, socializar el proceso para que la gente lo conozca y la gente lo asimile y se case con el proceso de planificación, que no esté escrito en piedra, que responda a una realidad cambiante día a día, que haga que el proceso de planificación pues esté ajustando a las necesidades cambiantes del entorno en el que la universidad opera. Y también que se establezcan mecanismos para que periódicamente, cada tres meses, por ejemplo, la rectoría o alguien con su representación, se esté pidiendo cuentas a los responsables sobre la ejecución de los programas de acción y sobre el logro de las metas, para poder dar golpes de timón oportunamente. Eso es básicamente lo que tengo que hablar sobre planificación. Gracias. Muchas gracias a los candidatos y candidatas al Consejo Universitario. Queremos saludar a todas las personas que nos siguen a través de la señal de videoconferencia en nuestros centros universitarios y por medio de la web a través de Onda UNED, ejemplos de liderazgo en tecnología en la UNED. Vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos, tras el cual vamos a retomar la última pregunta de la vicerectoría y pasaríamos a las preguntas del público. Les recordamos que aquellas personas que tengan alguna pregunta lo pueden hacer en los papeles que están repartiendo, las veríamos después del receso y las personas que están tanto en los centros universitarios como en la web, pueden hacerlo a través del chat de Onda UNED que está habilitado para tal fin. Entonces, vamos a hacer este receso y volvemos. Gracias. 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 Gracias.